Tarkish nos invitó a una delegación en el marco de conversaciones que venimos realizando ya con las autoridades de la compañía aérea. Ellos nos han visitado en alguna oportunidad acá. Hace unos meses el ministro Pintado fue con una delegación. Ahora concurrí con el director nacional de aviación civil y con un grupo de empresarios, viendo la posibilidad de que en un futuro, no inmediato, pero en un futuro cercano, Tarkish haga una escala en Montevideo a partir de que el vuelo Buenos Aires-San Pablo-Estambul está volando con muy buen nivel de ocupación. Es posible que Buenos Aires-Estambul sea directo. Ahí nos va a quedar una pierna de San Pablo que algún día podría llegar a Montevideo. Van a venir en breve, les mostramos los números, la ventaja que tiene Uruguay. Hay otra oportunidad de negocios importante también a partir del régimen que tiene en nuestros aeropuertos de Zona Franca, la posibilidad de captar inversión para instalar un centro a escala regional, un centro de capacitación de pilotos con simuladores de vuelo. Tarkish estaría interesado, en caso de que los números den, en ser uno de los inversores. Estuvimos hablando con algunas de las empresas que trabajan en el ramo. Eso también en el marco de la visita a Estambul. Es muy factible que en breve nos visiten.